Sal libre, ok. No puedo hacer esto. Recuerda, un saltito hacia atrás. Es esto, Ilia. Solamente así. Sí, sí, eso me queda clarísimo. No me puede nada más bajar el repel. Hace mucho que no sentía mi corazón. Es para que no te quieren. Tú no me has hecho sentir esto. De veras, ya está bien apretada la cuerda. No he saltado del bungee. Quieren que salte de aquí. Dame las manos. Qué chingados, me vas a sopar. Sí, sí, ya me las sé. ¿Por qué no jugamos billar o algo así? ¡Chinga! Tan sano que es ir al cine o algo así. Tanto que te guste. Voy a llorar. No llores. Mamá, ¿por qué no vienes a prohibirme que haga esto? ¡Chinga! No me falta nada. Así es. ¿Vámonos? ¿Qué? Sin pensar. ¡Vámonos! Yo sé que sin pensar siempre le digo a la gente eso. ¡Ay, pinche vieja miedosa! Prometo que no vuelvo a presionar a mis clientes. No, 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 no. Está bien aguada esa cuerda. ¿Qué haces con mamita? ¡No mames! Perdón por el no. Bueno, me tapo una chicha y me tapo la otra y no mames. No puedo. Y si me cuelgo y nomás me dan puche. ¡Ay, Dios mío! Está muy alto. Nunca he hecho nada tan atrevido en mi vida. ¿Cuándo vas con este cabrón? Se siente bien feo en la panza. ¿Estás enamorada? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya, ya, ya voy. Estoy a nada. ¡Auxilia! ¡Auxilia! ¡Auxilia!